Viene de Cedesol Hermosillo, se está considerando aproximadamente la contratación de 1.800 personas que van a trabajar en un 2x1, le llamo yo. En este año ya no se contrató empleo temporal para lo que es pavimentación o barrido de calles o pintar la ciudad. En este caso, el día de hoy, el 2x1 va a ser que es empleo temporal para apoyo para vivienda. O sea, se va a contratar personas para apoyar a la gente más necesitada, construyendo unos cuartitos, algunos con baño. Y esa es la llegada de empleo temporal a Nogales, este año. ¿Cuánta gente tienen en la lista para que formen parte de este proyecto y cuánto tiempo van a estarlos apoyando? Mira, había sido tan larga la espera que ya teníamos alrededor de 3.500 personas anotadas para poder recibir ese programa. Este, nos informan que van a ser 1.800 y se plantea probablemente uno o dos meses el programa de empleo temporal. Ahorita lo van a definir ya las personas que vienen de Hermosillo. ¿La inversión va a, tienen contemplado más o menos cuánto se le va a hacer por pago de salarios a estas personas? Esto se va a definir en este momento. Lo que sí, el monto es alrededor de 7 millones de pesos que se van a emplear en lo que es empleo temporal. Considerando lo que es este, también los materiales que se van a ocupar para la construcción de estas 100 pequeñas habitaciones para la gente más necesitada. ¿Y qué zonas son estas construcciones? Mira, se está considerando las partes de los polígonos que son donde están las áreas de pobreza, como lo que son este Flores Magón, Las Torres, Colosio que fue de las primeras, está Colinas del Sol, está Cetece Croc. Gracias por ver el video.